Personajes que hicieron historia en España. Miguel de la Cuadra Salcedo. Parte 1. 1. ¿Quién era? Fue un reportero, promotor cultural y atleta español, especializado en las pruebas de lanzamiento. Fundó y dirigió el programa de Estudios y Aventuras Aventura 92, posteriormente conocido como Ruta Quetzal. 2. Atleta. Durante casi toda su carrera deportiva compitió sin equipo como independiente. En el año 1960 formó parte de la sección de atletismo del Real Madrid durante su carrera deportiva consiguió un total de nueve campeonatos de España, seis en disco, dos en peso y uno en lanzamiento de martillo, además de varias plusmarcas nacionales en lanzamiento de martillo y disco. 3. Periodista. Desde 1961 hasta 1963, trabajó como etnobotánico en la selva del río Amazonas a sueldo del gobierno colombiano. A su vuelta a España, en 1963, fue contratado por Televisión Española como reportero. En su primer trabajo tuvo que cubrir la información de la crisis de la República Democrática del Congo, donde estuvo al borde de la muerte, fue condenado a muerte por haber rodado el fusilamiento de...